El proyecto busca incentivar el uso y producción de energías limpias y renovables en el campus universitario. Este proyecto busca implementar paneles solares para la producción de energía fotovoltaica que ilumine el parqueado Puente de Madera entre 6 y 10 de la noche. Es una energía renovable obtenida a partir del aprovechamiento de la radiación electromagnética procedente del sol. Los rayos solares chocan contra unas placas compuestas por materiales semiconductores que transforman la energía recibida en electricidad. Este proyecto, además de ser transversal a varios objetivos de desarrollo sostenible, aporta la consecución de la quinta prioridad estratégica de la Universidad Ciudadanía Inspiradora. Acción por el clima, objetivo número 13, y energía asequible y no contaminante, objetivo número 7, son dos de los objetivos que se logran gestionar con la implementación de este tipo de proyectos sostenibles. Gracias. Gracias por ver el video.